Banco Credicop. Armá tu crédito. Armá tu sueño. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Muy bien, señores, aquí estamos, ya terminando el programa del día de hoy. Muchas gracias a toda la gente que se acercó aquí a participar del público. Sandra, vos querías... Sí, porque las imágenes de la tribuna son muy fuertes, son militantes de género, y la frase, la consigna es la violencia contra las mujeres siempre mata. Es así. Bueno, muchas gracias a todas por haber venido, a todas y a todas. Voy a saludar por acá, María Luz, muchísimas gracias por haber venido al programa, ha sido un placer. No, gracias a ustedes por la invitación, y permitime saludar a todos los compañeros que se encuentran en el interior del país, como en Provincia de Buenos Aires, en la ciudad, especialmente a mis compañeros de La Pampa, y convocarlo a que sigamos trabajando y militando, gestionando, como lo venimos haciendo todos los días de nuestra vida, para que a Cristina le vaya cada vez mejor. Bueno, muchísimas gracias y mucha suerte con tu mandato. Muchas gracias. Orlando, querías pasar un aviso. Sí, justamente, ya que estamos hablando de La Cámpora hoy, un saludo a Coan de Paraná, que es un líder de La Cámpora de allí, y también a Alejandrina de Santo Tomé de Santa Fe, también de La Cámpora, que me recibieron, y también a una fotógrafa que me mandó saludos para Sandra, que se llama Natalia Roth. Ahí está avisado. Y que me mandó todas las fotos. Muchas gracias, él. Muchas gracias también, Jorge, por haber venido al programa, ha sido un placer enorme. O me avisaste que traía camisa negra, vos. Esto, nos vinimos de camisa negra, sí. Bueno, muchas gracias, Jorge, por venir. Le mandamos desde acá, desde el programa, todos los que integramos este equipo de producción y de panel, un abrazo enorme para Cavito, que perdió a su padre en el día de ayer, por eso no está en el día de hoy. Y nada, un gran abrazo para vos, Cavito, que sabemos que está pasando un momento difícil, aunque también sabemos que se vienen buenos momentos. Nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 9 de la noche. Chau. Gracias. 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 Gracias.